hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima papilla para bebé por ejemplo esta es de chayote con zanahoria esta es de calabacita con brócoli ok ustedes pueden escoger las verduras que ustedes quieren pero es esa papilla la primerita que le damos a los bebés ok y pues básicamente quiero darle las gracias por estar aquí y por siempre darles plays a mis vídeos ok y vamos a comenzar esto lo que voy a necesitar zanahoria chayote calabacita y brócoli también voy a necesitar estos frasquitos miren que son para guardar la comida de bebé miren esto yo los tenía de graviela así que la maquinita de este pues ya no me sirve más así que también voy a necesitar una licuadora que tengo acá miren aquí está la licuadora miren también les quiero dar la opción de estos topercitos yo los compré con una señora que vende topperware y miren me encantan me encantan porque estos también sellan muy bien y guardan pues aquí podemos guardar la comida de la bebé verdad y algo más que les quiero enseñar es que si ustedes no tienen estos que de plástico pues no se preocupen es todavía hasta más saludable guardar en estos pomitos de vidrio miren sinceramente a mí todavía me gusta más guardar en estos miren en estos que son de vidrio porque pues son todavía mucho más higiénicos verdad bueno pues ya en lo que ustedes los quieran guardar la comidita eso ya se los dejo pues a su criterio y pues ahora mira si tienes bebés esta es una muy buena receta para ti ok sobre todo para las mamás que empezamos a darle de comer a los bebés ok ya varía de qué edad muchas personas les gusta darles desde los cuatro meses en adelante algunos a los cinco seis la mía tiene siete meses así que te invito a que veamos cómo es que vamos a preparar esta riquísima papilla para bebés ok ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y pues como pueden ver miren yo ya tengo la las verduras muy bien lavaditas entonces yo lo que voy a hacer voy a comenzar a pelar toda la fruta bueno no toda solamente voy a pelar el chayote y la zanahoria déjenme decirles que las verduras pueden variar por aquí yo ya tengo otro de comida y también se los voy a dejar en la cajita de información el link para que vean cuando yo le hacía las papillas a Gabriela algunos tienen hasta carne verdad y pero esta que va comenzando es muy buena nada más así las puras verduras podemos combinar de dos en dos o podemos revolver conforme la si es primera vez que le vas a dar de comer al bebé apenas vas a comenzar es muy importante solamente irle dando de una por una verdura primero comienzas con zanahoria luego con chayote luego calabecita ejotes así irle dando de una por una ya después cuando la ve ya miraste es que le cayó muy bien todas las verduras ahora si comienzas dándole pues revolviéndole de dos verduras verdad combinándolas es conforme le va a por ejemplo a mi bebé es conforme le vayan cayendo a su estómago verdad por ejemplo a mi bebé ella es un poco delicada del estómago y a ella me le dio pero una terrible terrible alergia que hasta el hospital la tuve que llevar y a ella le cayó mal creo que fueron los ejotes pero una una terrible alergia terrible terrible alergia y pues bueno obviamente ya no le voy a volver a dar ejotes verdad ahora estoy pelando el chayote y pues básicamente esto es lo que voy a hacer la calabacita no le voy a quitar su piel ni al brócoli y una vez que ya tenga las verduras listas y cortadas yo ya les enseño el siguiente paso bueno pues como pueden ver miren aquí tengo ya todas las zanahorias ya cortadas en rodajas mero abajo voy a poner los que duran un poquito más para cocerse que es la zanahoria y el chayote también cabe mencionar que esta es una olla y como pueden ver los voy a cocer a vapor toda la verdurita la voy a cocer a vapor y por último los brócolis ahora voy a tapar y voy a dejar aproximadamente por unos 10-12 minutos hasta que la verdura esté como semi blandita ok y ya les enseño el siguiente paso miren que verde seco así tan hermoso tiene ahora lo que voy a hacer voy a poner todos los brócolis aquí en la licuadora y también miren está muy blandita la calabacita miren también eso es lo que voy a hacer voy a poner toda la calabacita y todo el brócoli ok algunos topercitos van a ser de calabacita con brócoli bueno pues como pueden ver miren yo ya tengo aquí la calabacita y el brócoli ya lo saque entonces muy bien cocidito ahora le voy a agregar más o menos como una media taza o una taza de agua miren a la mitad voy a tapar y voy a llevar bueno pues miren como pueden ver ya está muy bien molidito miren muy bien molidito ahora lo que voy a hacer voy a llenar los botecitos ok miren ahora esto lo mismo voy a hacer con el chayote y la zanahoria toda la voy a agregar a la licuadora y pues miren aquí está toda la zanahoria y el chayote voy a hacer de dos en dos y también voy a hacer lo mismo le voy a agregar media taza de agua de galón para que pueda procesarla muy bien la licuadora y voy a tapar y voy a diferentes las verduras yo por ejemplo las hice así porque porque yo ya he visto que estas son las que le gustan a mi bebé verdad ustedes pues traten de conocer a sus bebés sus gustos verdad porque sinceramente la que ellos prefieren es la zanahoria puedes mezclar la zanahoria con el chayote la zanahoria con la calabacita con ejote los puedes o con chícharos porque como la zanahoria es un poco dulcecita ya se imaginarán es la que ellos prefieren verdad y también miren esta es la que vamos a probar ahorita miren y pues bueno después de haber licuado las verduras de dos en dos como les dije al principio ustedes pueden licuar de una sola para comenzar a darle al bebé o pueden licuar de dos en dos como en esta ocasión que yo licué calabacita con brócoli y esta que es de zanahoria con chayote ok pues nada amigas y amigos espero que les haya gustado como yo preparé esta papilla para bebé y la preparen ustedes sobre todo para sus bebés y ahora si viene esa parte que tanto me gusta que es probar como quedó la papilla de mi mami ok amigas las quiero un montón ahora si vamos a probar ay ya cual quieres cual quieres mamá probar primero a ver cual ay mosca dijo y pues va así es como vamos a probar la comida a ver mamá abre la boquita ella está enfocada en el plato mmm como está está rica mamá si ella ya lleva cabe mencionar que ella ya lleva dos semanas empezando a probar las verduras mmm que rica pues les voy a platicar la verdad es que yo prefiero una hamburguesa en vez de esta verdura cocida a vapor como dice mamá pero dice que voy a crecer pero yo tengo mis dudas porque Damiela ahí está igual de chaparra la Gaby tampoco crecieron mucho queridamos ajá pero pues vamos a probar pero cabe mencionar que mi hermano Miguelito ese si creció es el más alto de todos entonces todavía tenemos una esperanza de que vamos a comernos las verduras a ver si crecemos así que bebés amigos díganles a su mamá que les preparen esta riquísima papilla mmm que rica y pues bueno amigas y amigos una vez que vieron que mi bebé ya probó la papilla como les digo ella apenas está comenzando ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar enfriar que fríe totalmente voy a tapar cada frasquito con su tapadera por ejemplo así miren y una vez que todos estén muy bien tapaditos así con sus tapaderas miren voy a taparlos así todos muy bien y ya que estén fríos y tapados con sus tapaderas los voy a llevar al congelador en el congelador nos duran hasta 15 días si ustedes quieren pero la verdad que esta cantidad no les dura ni 8 días pero en una semana se les acaba esta cantidad que yo hice verdad también algo que les quiero mencionar es que abajo en el refrigerador les puede durar bien hasta 3 días en buen estado y si no también pueden hacerlos en bolsitas como tipo hielito de nailito pueden guardarlos en el congelador y una vez que ya están congelados esto es lo que vamos a hacer miren es muy importante esta parte que les quiero explicar vamos a suponer que esta hecho pues hielo verdad que esta muy bien congelado entonces esto es lo que hago miren en baño maría lo pongo así que se cubra prácticamente y ahí lo dejo como una una hora hora y media antes que la bebe va a comer una vez que ya la bebe va a comer como les digo ustedes ya lo sacan va a estar totalmente descongelado lo revuelven lo revuelven con una cuchara muy pero muy bien así y luego lo pueden calentar en una cazuelita en la estufa o también se lo pueden calentar en el horno de microondas eso ya es a excepción de ustedes otra cosa también pueden poner el agua muy caliente aquí en un bol así como tengo yo esta agua pero bien caliente y lo pueden dejar así por unos 10-15 minutos y los pueden dejar muy bien ahí hasta que ya esté muy bien tibio y lo revuelven y cuando esté listo de calientito para la bebe pues ya está listo para darle al bebe espero que les haya gustado la idea de cómo hacer primera papilla para bebe y las verduras ustedes pueden variarle ok pues nada amigas y amigos gracias por verme muchísimas gracias pronto nos vemos con más videos ok pues nada ya saben los quiero un montón chau